¡Súper Panas! ¡Hola, hola mis panitas! Soy Loli Camacho y está comenzando otro ¡Súper Panas Nahayo! ¡Súper Panas Nahayo! es una iniciativa de UNICEF en Brasil y es una continuación de las actividades desarrolladas por las organizaciones socias de UNICEF con niños y adolescentes venezolanos que viven en refugios y ocupaciones en Boa Vista, Pacaraima, Manaus, Belén y Santarén. Porque si somos súper panas, somos amigos, somos la misma gente. ¿Cómo ustedes están, mis queridos? Preparados para un nuevo programa lleno de diversión y conocimiento. Entonces, ¿vamos a comenzar? ¡Súper Panas Nahayo! En el Échame un Cuento de hoy, la profesora Lisbeth Urbina nos trae un cuentacuentos. Eh, ahí, se me perdió el guión, pero era algo de otro planeta. Lisbeth, ¿qué cuento es el que nos traes hoy? ¡Échame un cuento! ¡Hoy les voy a contar una historia que se llama Los Tentáculos de Blef. Es de las autoras Eva Clemente y Teresa Arias. Blef es un extraterrestre de muchos colores que vive maravillosas aventuras. Es lunes en Bligunés y ya han abierto el colegio. Todos entran a la vez dando saltos muy contentos. Pero, ¡oye! ¡Espera un momento! ¿Dónde se ha metido Blef? Ha entrado sin decir nada. Ni siquiera el profesor. Lleva la bufanda a rastras y se va solo a un rincón. Fíjate en sus ojos. Todos hacia abajo. Su boca torcida. Los brazos colgando. De color azul, tiene sus tentáculos. ¿Qué le pasa a Blef? Sus amigos lo ven raro y llaman al señor Clint. ¿Qué te pasa, Blef? ¿Nos los quieres decir? Me duele aquí en la garganta y no me provoca hablar. No tengo ganas de nada y simplemente llorar. Mi amiga Troy se ha marchado. Ayer la fui a despedir. Se ha ido a un planeta lejano y me ha dejado aquí sola. Entiendo que estés muy triste. ¿También estás bravo? Pues sí estoy bravo. No es justo. ¿Por qué se ha marchado? No sé ahora con quién jugar. ¿Y si encuentro a otro planeta y no la vuelvo a ver más? Lo que sientes es normal. Ven. ¿Necesitas llorar? ¿Cuántas lágrimas tenía? Qué bien que las ha sacado. Aunque hay veces que llorar nos deja un poco cansados y mojados. Blef sigue pensando en Troy, pero está de otro color. Y rodeado de amigos, se siente mucho mejor. ¿Y si escribimos a Troy una carta sideral? En un cohete postal. Muy pronto le llegará. ¡Qué buena idea! ¡Sí, genial! Para Troy, te echamos de menos. ¡Te queremos mucho! A la mañana siguiente, les espera una sorpresa. Droy les había enviado respuestas. Y fotos de otros planetas. Tengo ganas de volver. Los extraño también. Blef da saltos de contento y le cae un lagrimón. ¡Ay! ¿Se ha vuelto a poner triste? ¡No! Ahora llora de ilusión. ¿Quién nunca se entristeció y hasta lloró por estar lejos de personas amadas? Cierto que a todos nos ha pasado. Pero cuando llega el momento de reencontrarse, aquello es un río de alegría que se desborda hasta llorar, pero llorar de pura felicidad. Yo también estoy lejos de mucha gente que amo, de familia y amigos, que por ahora no podemos compartir juntos. Ya hasta mandé cartas por todas las vías posibles para algunos con que está difícil comunicarme. Pero aún no recibí respuestas de ellos. Es que la tristeza es un sentimiento común entre nosotros, los seres humanos. Son esos momentos en que nos sentimos sin ánimo de nada. Ni para jugar, ni conversar con los amigos. Pero quien nos puede explicar mejor lo que es la tristeza es la psicóloga Gabriela Almeida. ¡Hola, Gaby! Nuestros panas te saludan. ¿Cómo estás? ¡Hola, mis amiguinos! Espero que todos estejam súper bien. Porém, hoy yo estoy un poco triste. Mas no fiquen preocupados. La tristeza es un sentimiento natural de cualquier ser humano. Es un sentimiento genuíno. O sea, un sentimiento verdadero que es común en todos nosotros. La tristeza es la disminución de nuestra alegría. La hace con que nuestro ánimo pierda sus fuerzas. Y muchas veces nos quedamos sin motivación. Este sentimiento ocurre cuando perdemos alguien que gustamos, cuando perdemos algo, o cuando salimos de nuestra ciudad. Enfim, cada persona terá el su motivo para tener esta tal tristeza. La tristeza nunca aparece sozinha. La siempre convida algunas otras emociones y otros comportamientos. La convida a insegurança, la incerteza y, a veces, hasta la culpa. Esos convidados da tristeza pueden presentar también en formas de comportamiento. Como, por ejemplo, no sentir vontade de estudiar, no sentir vontade de estudiar, sin vontade de brincar y, hasta incluso, chorar. Porém, la tristeza es como nubes cargadas de chuva. La precisa liberar toda su agua para surgir un bello arco-íris. Pero, lembre-se, la tristeza, a veces, puede traer un gran vacío en el corazón. Y si eso suceder, procure siempre conversar sobre ella. Cuanto más a gente habla de la tristeza, más ella va siendo muy pequeñita. Pero, si la tristeza insistir en estar muy larga, procure siempre conversar con el psicólogo de nuestra equipo de protección. Entonces, chicos, por hoy es solo. Tchau, tchau, muchas gracias y hasta la próxima. Cuando estoy triste. Cuando estoy triste, mi corazón se siente pesado. Y lloro. Me siento sola y me provoca dormir mucho. Para sentirme mejor. Cuidarme a mí misma. Hablo con mis amigos y con mi familia. Pienso cosas buenas acerca de mí misma. Soy valioso. Estoy llena de amor. Celebro mi individualidad. Me imagino llenos lugares que me hacen sentir feliz. Está muy bien pedir ayuda a nuestros amigos, familiares, o a alguien en quien confiamos. Cuando me cuido a mí mismo, me siento feliz, san y fuerte. Oh, y fuerte. ¡Qué lindo, panitas! La familia y los amigos son los mejores aliados para mandar la tristeza bien lejos. Pal carrizo viejo, como dicen en mi pueblo. Y si necesitan de ayuda, recuerda el recado de Gabrieli. Busquen a nuestros super equipos de protección en abrigos y ocupaciones. Vamos a bajarle dos a la tristeza, porque hoy yo misma les voy a contar unos chistecitos. Y así vamos a cambiar este clima aburrido. Jaimito le dice a su mamá. Mami, ¿sabes que te voy a comprar para tu cumpleaños? Te voy a dar una linda jarra de vidrio. Pero Jaimito, hijo, yo ya tengo una jarra de vidrio. Responde su mamá. Ya no, mamá, porque la acabo de quebrar. La maestra evaluando a Jaimito. Jaimito, dime cinco animales de África. Cinco elefantes, maestra. Jaimito, ¿cuánto es dos por dos? Empate. Y dos por uno. ¡Oferta! Todos alegres y risueños. Entonces, vamos a continuar nuestro programa para hablar de otros sentimientos. Es decir, aprender cómo expresar sentimientos, pero en portugués. Las profesoras Leza Cristina y Yulibeth Carpintero nos van a ayudar. Hola chicos y chicas. Soy la profesora Yulibeth Carpintero y que me acompaña la profesora Leza Cristina. Hoy les vamos a hablar sobre los sentimientos. ¿Vocés conoces los nomes de sentimientos en portugués? Creo que en español sí. ¿No es mesmo Francesca y Cade Mar? ¿Profesora Leza? ¿Cómo se dice entusiasmado en portugués? Francesca, entusiasmado, quiere decir cuando a gente está muy empolgado, entusiasmado en portugués. Esa es la Leza, cuando a mí me dan un regalo estoy muy feliz, como digo eso en portugués. ¿Cuándo las cosas no salen como yo quiero y siento rabia, como digo eso? ¿Cuándo las cosas no salen del jeito que a gente quiere, a gente siente raiva, a gente fica chateado. ¿Ah? Entonces es lo mismo cuando me siento molesta y brava. ¿Eso mismo Cade Mar? Cuando a gente fica con raiva, brava. ¿A mí no me gusta ver películas de terror porque me da miedo? ¿Cómo yo digo eso en portugués, profe? Yo extraño a mi familia en Venezuela y a veces me siento triste. ¿Qué es demasiado sentir saudades? ¿Qué es demasiado sentir triste? Yo también lo extraño y recordarlo me hace sentir tranquila. Este sentimiento, Francesca, en portugués, quiere decir estar calmo. Estranho, quiere decir saudades. Por eso hay que ser valiente. Eso mismo Cade Mar, ser valente, tener un corazón valente. Profe, pero los nombres de esos sentimientos son iguales en español y en portugués. ¿Tienes algunos diferentes? Sí, tenemos el ciumento y el embarazado. ¿Ciumento? ¿Qué es eso? Embarazado como estuvo mi mamá. ¿Ciumento, Francesca? Es lo mismo que celoso para ustedes. No, Cade Mar. No, Cade Mar. Embarazado para gente é o mesmo que atrapalhado. Eso que você fala de su mamá es cuando ella estaba grávida. Ah, entonces eso es rapinado. Eso mismo, Francesca. ¿Gostaron, pessoal? Existen muchos otros sentimientos além de lo que hablamos aquí. Podemos sentir muchas cosas al mismo tiempo o de muchas maneras diferentes. Lo importante es saber lo que sentimos y saber expresarlos. Es cierto. A veces podemos estar muy felices y al mismo tiempo avergonzados. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Sé que sí. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima, chicos. ¡Súper Panas, en la radio! ¿Ciumento? ¿Zeloso? ¿Embarazado? ¿Envergonhado? ¡Ah! Yo también estoy entrenando mi portugués. Es que definitivamente este Super Panas, en la radio, es un programa para que todos aprendan, independientemente de la edad que tengas. ¡Súper Panas, en la radio! Nuestro programa está llegando a su final por el día de hoy. ¡Au! Pero no. No vamos a ponernos tristes. No, 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 no. Porque en poquito vuelvo con más de Super Panas, en la radio. ¡Adiós! Super Panas, en la radio. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!